Hey, soy Ceci Zaya y estoy como con mucha, mucha ansiedad con este video porque con muchísimos amigos youtubers decidimos jugar al amigo invisible para el día del amigo de hecho recién como hace... hasta que no tenía el reloj hace nada, hace 5 minutos que llegué a casa y tengo acá el regalo misterioso, no es de croto el tema de la bolsa, ahora les voy a explicar porque nos pusimos todos de acuerdo para jugar al amigo invisible y lo tomamos súper en serio al punto que todos teníamos que llevar el regalo en una bolsa de consorcio negra para que nadie vea cómo entraba el otro, o sea, el nivel de profesionalismo que le metimos a este amigo invisible si lo usáramos para trabajar no nos para nadie, no, YouTube es un trabajo así que yo ahora voy a abrir el regalo que recibí y al final de este video les voy a decir a quién se lo di en la cajita de descripción van a tener no solamente el video de la persona a la que se lo regalé sino todos, todos, todos los videos de los que jugamos, en serio, véanlo, vean todos los videos porque está buenísimo y ahora, ay, es como que quiero, quiero que sepan que tengo mucho estrés de no adivinar quién me regaló o tipo de estar segura que es una persona y en realidad fue otra pero bueno, nada, autoexigente vamos a abrir primero la bolsa negra cha 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 Ceci Zaya, ese es mi nombre quiero que sepan que esto es una caja, es una caja y ya, ya, o sea, ya si el regalo fuera solamente la caja estoy feliz con lo cual quizás la persona que me lo regaló me conoce mucho o no o tipo me vio cara de obsesiva y como a esta chica le pueden llegar a gustar las cajas ay pero vamos a decir, ah, y a todo esto, cada regalo va a tener pistas encima, o sea, quiero mostrarles porque grabé un poco el momento de repartirnos los regalos ¿Ustedes quieren saber qué pasa si juntan a 20 youtubers y les dan regalos? ¿No están? ¿Ahí están? No, los regalos, esto parece navidad, chicos Estamos todos blogueando, estamos todos contentos Regalo de Mika que me dieron a Mika No se vale Navidad youtuber, navidad youtuber, estábamos todos como bastante exaltados igual ya es como que lo estoy viendo ya lo estoy viendo y ya me imagino de quién puede ser creo que es imposible que no adivine esto pero es una caja, a re que les estoy contando lo que ven en pantalla es una caja decorada manualmente y dice tratar con cuidado, perdón la envoltura pero es la más segura, la vieja confiable y por la vieja confiable obviamente estamos hablando de papel de diario en esta caja que es un amor, ya la caja me gusta vamos a ver las pistas, ay, ay, no sé si quiero ver primero, no, primero quiero ver el regalo primero quiero ver el regalo, ay, hace ruidito, no lo quiero romper ay, ay, esto es muy lindo, es una azucarera con unicornios y planetas me muero, una cucharita, ay no, 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 no ay, yo ya recé de quién es esto, me parece, yo creo chicos, paren, miren, dice Ceci, no, esto es muy bueno ay, 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 por qué no paraba de decir ay, 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 que me emociono y acá debe haber una tacita ay, no, miren, tecitos, tecitos que me encanta unicornios, unicornios, ustedes saben de mi pasión por los unicornios qué lindo, bueno, y ahora las pistas, vamos a ver Ceci, me alegra mucho que seas mi amigo invisible, espero te guste mucho mi regalo y lo uses para tomarte un tecito relajadamente sé que siempre te encargas de que todos estén bien a tu alrededor y te mereces tener tu momento de paz también creo que de por sí la manera en la que presenté el regalo es la mayor pista, claro que sí pero igualmente acá te doy dos más uno, vivimos muchos momentos hermosos juntas gracias a YouTube dos, Emma no me deja usar accesorios suficiente, espero me invites a tomar el té, feliz día ay, yo ya sé quién es, pero paren, vamos a hacer así en cinco segundos pongan en pausa este video y comenten quién creen que me dio este regalo los que vengan del video de la persona que me lo regaló obviamente, no digan, ya sabía digan, ay, hola, pero bueno, pausa este regalo es de Anne obviamente, este regalo es de Anne me puse re contenta, o sea, sí ya de por sí, esto o sea, yo vi esto y ya supe que era de ella porque dice, esto dice Anne Luke por todos lados pero además, los unicornios, que es algo como que siempre es como un símbolo muy nuestro y el platito, todo a mí me encanta tomar el té, yo no tomo café tomo té nada más, entonces la verdad es que nada, los tecitos, es un amor Anne, te quiero, cómo me gusta ser tu amiga feliz día para que igual es dentro de dos días, pero no importa pero amigos, esto no se termina acá porque alguien recibió mi regalo del día del amigo y yo ahora les voy a decir quién fue así ustedes van al video de esa persona y se fijan si adivinó o no y les digo que fue un amigo invisible con desafío porque mi amigo invisible era Asu Makeup o sea, es Asu Makeup y Asu vive en Neuquén y yo vivo en Buenos Aires así que tuve que ideármelas para conseguir su dirección y que ella sepa que iba a estar llegando el regalo sin yo hablar en ningún momento le compré algo relacionado con lo que hace ella de hecho lo compré estando de viaje así que lo elegí específicamente y le puse unas pistas en una tarjetita vamos a ver si se da cuenta esperemos que sí así que vamos a hacer así yo les voy a dejar en la pantalla final el video de Asu no se olviden que en la cajita de descripción están todos los videos de todos los que estuvimos jugando al amigo invisible por supuesto, Anne y Asu ya saben pero también el canal de Frutilla el de Lina, el de Ciampa el de María Becerra Day Hernández que un montón, un montón, un montón de canales así que no dejen de ir y verlos todos porque también me parece una oportunidad buenísima para conocer canales nuevos que todos tenemos a nuestros favoritos pero siempre es un gran día para conocer un favorito nuevo nos esmeramos un montón en hacer esta acción la que rompía cosas creemos que es una acción súper, súper divertida y qué sé yo, está bueno yo volví de la reunión en la que intercambiamos regalos como si fuera navidad fue súper emocionante así que nada eso, feliz día del amigo y feliz día del amigo a ustedes que están siempre conmigo del otro lado los quiero mucho no dejen de ver todos los videos ¡Mua! ¡Mua! Gracias por ver el video.